I love you, my love Me pides tanto que te dé tu libertad Haz cuanto quieras, lo que quieras Con quien tú quieras, ¿qué más da? Ya he comprendido que no quieres De mi vida nada ya El día que quieras puedes irte ¿Para qué hacerte esperar? Adiós amor, adiós amor, te vas Adiós amor, que seas feliz, te vas Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Good bye, my love, good bye, my love, good bye Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Bonita Regresa a mí Dios te bendiga, buena suerte ¿Qué más te puedo desear? Te quiero tanto, tanto y tanto Que te doy tu libertad Si un día comprendes que me quieres Que me quieres en verdad Regresa a casa cuando quieras regresar Mi amor Adiós amor, adiós amor, te vas Adiós amor, que seas feliz, te vas Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Goodbye, my love, good bye, my love, good bye Goodbye, my love, good bye, my love, good bye Si un día quieres tú volver a mí Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós amor, adiós amor, adiós amor Regresa a mi Regresa a casa cuando quieras regresar Regresa a casa cuando quieras regresar Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar ¡Chao! Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí También me dijeron que cuando lo haces lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy hubieras tanto, tanto, tanto amor Y aún solo te queda el hablar de mí Amor, si no te hubieras ido, todo fuera diferente En mí ya no hay nada, apenas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy hubieras tanto, tanto, tanto amor Y aún solo te queda el hablar de mí ¡La orquesta! ¡Fui! 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 Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y hoy solo se queda el hablar de mi